Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa y cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas, que en mis brazos dormía y cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me besabas, que en mis brazos dormía y cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me besabas, que en mis brazos dormía y cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me besabas, que en mis brazos dormía y cosita linda mamá Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video